Nacido desde los lenguajes de programación de las computadoras, el hashtag se volvió rápidamente en herramienta para tendencias por excelencia, pero hay mucho más detrás de este código. El primer hashtag utilizado data del 2007, pero no fue hasta 2009 debido a un acontecimiento histórico que esta herramienta se volvió viral. Para explicar a profundidad este tema contactamos al ingeniero y maestro en sistemas Luis Eduardo de la Torre Guzmán, quien detalló la funcionalidad de este código de programación en las redes sociales. El hashtag como tal proviene de los códigos de programación tradicionales que vienen propiamente con los lenguajes de programación estructurados, desde los primeros que conocemos como Cobol, Fortran, Pascal, hasta pasar al lenguaje C y Javascript, que son prácticamente los papás del internet que conocemos ahora, de las estructuras informáticas. Se utilizaban nombres de variables para identificar valores perdurables y cambiantes dentro de un proceso o un programa, pero esto ha ido evolucionando a manera en que podemos integrar ahora metadatos o palabras que nos refieren no solamente a un valor, sino a un grupo de valores, a una tendencia o a una temática referente. En el 2009 el piloto Chesley Sollenberg tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en el río Hudson, en Nueva York, luego de que una aprobada de pájaros dañara uno de sus motores. Esta maniobra es a la fecha conocida como el acuatizaje más exitoso de la historia de la aeronáutica, pues no hubo ni siquiera una persona lesionada. Eso sucedió en 2009 y la gente cuando empezó a ver la nota y a compartirla, de manera natural resultó la tendencia de poner fly como vuelo 1549, que era el vuelo específico del cual estaba hablando esa situación. Y a alguien se le oponió agregarle el hashtag que conocemos en América Latina como el símbolo de gato o el numeral para identificarlo. Se dieron cuenta de que los códigos de programación web lo tomaban como un hipervínculo, es decir, una palabra que cambia sus características y al darle un clic los lleva a una tendencia. Mucha gente empezó a replicarlo y después se hizo un dato de uso común. Es así como este fenómeno que el hashtag como un método de hacer tendencia nació. Esto se volvió de esta manera en una herramienta para tener más alcance en nuestras publicaciones en redes sociales. Pero no se trataba solo de inundar una publicación con mil hashtags, pues para esto también existen reglas. Entonces, entre matchup no quiere decir que más atención vaya a tener en este caso. No. De hecho, los algoritmos de casi todas las redes sociales y plataformas que hemos mencionado, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, no privilegian el hecho de que haya muchos hashtags, sino de que realmente el contenido que aparece textual, en fotografía o en video, sí esté relacionado con el hashtag. Y esto es imposible que lo revisen en todas las publicaciones que se hacen en el mundo. Lo hace un algoritmo, lo hace un programa y correlaciona el tipo de personas que están visitando el post con el hashtag. Por ejemplo, si pusiéramos un hashtag de fútbol mexicano, se vería que si realmente la gente que tiene perfiles de que le gusta algún equipo de fútbol está refiriéndose a eso. O simplemente son gente que no tiene nada que ver y está cayendo en una trampa, en un anzuelo. Estos hashtags también han sido utilizados en la historia para crear tendencias sobre acontecimientos políticos. Tal es el caso del hashtag YoSoy132, que se hizo muy popular en México, o el más reciente hashtag NiUnaMás, utilizada por los grupos feministas en el país. Pero no solo son una herramienta que transporta a un tema específico. Se vuelve un arma de doble filo al no tener las características de diferenciar la información entre positiva o negativa. Y esto puede llegar a ser contraproducente. Pero la principal desventaja es que al igual que casi todo en internet, nada está regulado. Y hay personas que están en contra del concepto y pueden utilizar hashtag México y poner imágenes de violencia. Dentro del mismo tweet las van a ver y es que se aprovechan de estas situaciones. Pero al final de cuentas, la sociedad unida sobre una idea es imparable. Este 23 de agosto es el Día Internacional del Hashtag, una herramienta para alcanzar más espacios. Una sola palabra que puede cargar un pensamiento, un momento o el peso de toda una cultura en el mundo digital. Para El Sol de Tampico, Vladimir Mesa.